La reparación y el mantenimiento a las aeronaves del Ejército Nacional son necesarios para llevar a cabo operaciones contundentes y dar respuesta oportuna e inmediata frente a las acciones violentas del sistema rival. Aquí, en el fuerte militar de Tolimaida, se encuentra un gran equipo de personas dedicados a brindar seguridad y comodidad a los pilotos de aviación ejército y su tripulación. Contamos aproximadamente con unos 2.000 hombres. Este personal no solamente se dedica a la parte de entrenamiento, sino a la parte de mantenimiento, a la parte del soporte logístico y de igual forma a la parte operacional. Revisiones profundas, inspecciones generales del sistema, componentes y estructura, desmantelamiento completo de las aeronaves y la comprobación del estado de las mismas son parte del día a día de los técnicos que aquí laboran día y noche para que las operaciones militares se hagan con total efectividad. Tolimaida es el centro, por decirlo así, del país, logrando con esto un punto estratégico para poder lanzar las operaciones en todo el territorio nacional. Desde acá, con nuestras aeronaves, le brindamos ese acompañamiento y ese apoyo a las unidades terrestres, lo que ha facilitado ser multiplicadores en tan poco tiempo de la doctrina de las operaciones. Los hombres y mujeres pertenecientes a la aviación ejército se preparan, se entrenan y reentrenan con el fin de apoyar a las unidades terrestres y de agua, y así preservar el poder de combate y cumplir la misión institucional. Nuestra aviación básicamente está enfocada a acompañar a las unidades terrestres y al centro nacional de entrenamiento a poder capacitar y entrenar a nuestras unidades a lo largo y ancho del territorio nacional, específicamente las unidades que llegan aquí al fuerte militar. No cabe duda que el correcto y constante mantenimiento de los aviones y helicópteros del ejército nacional garantiza la movilidad aérea, la efectividad de las diferentes operaciones y ayuda a optimizar los resultados de las misiones militares.